Gerardo Tata Martino, quien se había desempeñado como entrenador de la selección mayor de fútbol en Argentina, presentó su renuncia al cargo y dejó sin timonel a la escuadra albiceleste a un mes de los Juegos Olímpicos de Río 2016. El estratega, quien asumió las riendas del equipo en agosto de 2014, optó por separar caminos con la Asociación del Fútbol de Argentina tras los constantes tropiezos en la conformación del equipo representativo que acudirá a la justa veraniega. Esta dimisión llegó luego de que la selección a su cargo fracasara por segunda ocasión consecutiva en la Copa América, de nuevo ante su similar de Chile. Esto se suma a la indefinición en la designación de nuevas autoridades, informó la Asociación de Fútbol Argentina en su portal oficial. Ante las adversidades presentadas al interior de la organización, Argentina podría quedar fuera de los Olímpicos.